Sé que ambos están allí, abre la puerta. No, estoy trabajando ahora mismo, quiero concentrarme, así que por favor déjame en paz. ¿De qué hablas? Mi hermana está allí contigo, ¿no es cierto? Sé que tú y ella tienen una aventura. ¿Qué quieres decir? Estoy sola en esta habitación, no hay nadie aquí. Eso es imposible. Sé que te escapaste allí desnudo, los zapatos de mi hermana están esparcidos por todo el living, por cierto, tengo un hobby de crossdressing, lo he estado escondiendo porque pensé que podrías odiarme. Cuando llegué a casa, me enfrenté a una escena que jamás podré borrar de mi memoria. Encontré a mi esposo, Hunter, y a mi hermana, Siene, en una situación comprometida en la sala de estar. Intenté tomar una foto como prueba de su aventura, pero mi mano tembló y el teléfono se me cayó al suelo con un ruido fuerte. Mi presencia no pasó desapercibida, y ambos se escondieron en el sótano, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Las excusas de Hunter eran increíbles, pero sin la prueba fotográfica, podía negar todo. Sin embargo, su reacción ya me decía todo lo que necesitaba saber. Soy Lorelai, tengo 30 años y trabajo en ventas. Mi esposo Hunter es 32 años. La situación en la que se encuentran Kelly y Tom es más que desesperada. Están atrapados en el sótano, sin escapatoria. Esto ha llevado a un punto muerto donde ninguno de los dos lados puede hacer un movimiento, pero la situación es más a mi favor. Si desean permanecer escondidos en el sótano, debo dejarlos. He bloqueado la puerta del sótano desde afuera, atrapándolos adentro. Ahora no pueden salir del sótano. Tomaré mi tiempo y quebrantaré su espíritu. Siene y Emmett pensarán que tienen la última palabra, pero no es así. Soy yo, Lorelai, y trabajo como consultora empresarial. Hace un año que me casé con Hunter, pero todavía me siento como una recién casada, muy feliz. Hay dos razones para esto. Una es que estoy embarazada. Acabo de enterarme y todavía no se nota mucho, así que no parece completamente real, pero estoy emocionada de saber que tengo un bebé creciendo dentro de mí. La otra razón es que el descubrimiento del embarazo nos hizo decidir comprar una casa con valentía. Tanto yo como Hunter somos jóvenes, así que fue una decisión bastante audaz, sobre todo teniendo en cuenta que sólo tengo 28 años y él tiene 30. Mi hermana Siene, que tiene 32, nos felicitó mucho por la noticia y se ofrece a ayudarnos en el proceso de mudanza. También me alegra que Emmett, un amigo cercano, vaya a ayudarnos a arreglar la casa. No tenemos remordimientos por este paso audaz y nos sentimos felices de tener nuestra propia casa. Desde que compramos la casa, mi hermana y su esposo han empezado a visitarnos con más frecuencia. Disculpen por pasarnos a saludar. Trajimos algo. Este vino es hermoso, gracias mucho. Deberíamos ser nosotros los que pidan disculpas por siempre irrumpir en su espacio. Adelante, no se queden parados en la entrada, charlando. Mi esposo, Emmett, y yo tenemos una buena relación con mi hermana, Siene, y su esposo, Hunter. Aunque siempre hemos sido cercanos, últimamente se han acercado mucho más. Lorelai, estoy segura de que está contenta de que estemos más cerca. Mi hermana y yo nos llevamos bien ahora, pero no me gustaba mucho cuando éramos niños. ¿Por qué Lorelai se llevó ese vestido? No es justo. Quiero uno también. Cuando estaba en la escuela elemental, me regalaron un lindo vestido en mi cumpleaños. Parecía que mi hermana, dos años mayor que yo, no le gustaba que yo tuviera un vestido mejor que el suyo. Arrojó unas rabietas con nuestra madre y, aunque no era su cumpleaños, consiguió un vestido aún más lindo que el mío gracias a su persistencia y lloriqueos. Nuestros padres siempre cedían a sus demandas y ella obtuvo lo que quería. Siempre he sabido lo que quiero, incluso de niña. Aprendí que la vida no siempre es justa. Sin embargo, parecía haber una razón detrás del comportamiento de mi hermana. Como hermana mayor, siempre me decía con confianza, puedes contarme cualquier cosa con la que estés luchando. Quería mantener una sensación de dignidad como hermana mayor, asegurándose de no ser inferior a mí en ningún sentido. De hecho, hubo momentos en que fue muy responsable. ¿Puedo pedirte un lápiz, Lorelai? Perdí el mío. Eres tan descuidada. ¿Aquí puedes? Solo tengo una hermana mayor, pero ella es especial. Desde que éramos pequeñas, siempre ha habido una gran diferencia en nuestra relación. Mi hermana mayor, Lorelai, solía hablar de manera condescendiente, pero nunca me molestó. Una vez, me dio su lápiz favorito. Era un gesto muy amable. Para un estudiante de primaria como yo, el dinero para comprar un lápiz era mucho. Pero mi hermana se lo dio sin pensarlo dos veces. Es cierto que a veces hablaba como su personaje de manga favorito, una princesa, pero siempre la quise más por eso. No me acuerdo de una época en que mi hermana no intentara superiorizarme en todo. A veces, esto la llevaba a ser amable conmigo, lo que me hacía pensar que era una buena hermana. Sin embargo, recuerdo una ocasión en particular en que le mostré una foto de mi novio, Hunter, durante nuestros años universitarios. Ella exclamó, vaya, es guapísimo. ¿Cómo es que tu novio es más atractivo que el mío? Me pareció gracioso que se comparara conmigo de esa manera. Le dije, Emmett es un buen tipo, independientemente de su apariencia. Mi hermana, Siene, siguió insistiendo en que mi novio era más atractivo que el suyo, y eso me pareció ridículo. Mi amiga es más atractiva que la mía en este momento. Después de un rato, mi hermana vino a mí y me dijo, mira, Lorelai, un novio nuevo, de verdad. ¿Te deshiciste del último, verdad? Sí, ¿qué crees que pienso? ¿No crees que este novio es más guapo que el tuyo? Quizás espere un momento, ¿te deshiciste de tu último novio porque no era tan atractivo como el mío? Esa es la razón. Tengo que superarte, Lorelai. Mi hermana se jactó de la foto de su nuevo novio con una sonrisa. Tengo una mirada orgullosa, pero me quedé perpleja. Es libre para ella querer eliminar cualquier aspecto en el que sea inferior a mí, pero desearía que no arrastrara a otros en eso. Nunca llegué a gustar de este aspecto de mi hermana. Después de graduarme de la universidad, tanto mi hermana Siene como yo nos fuimos de casa para nuestros trabajos. Desde entonces, hemos mantenido el contacto, pero nos hemos visto menos a menudo, solo unas dos veces al año, durante las fiestas y Navidad. Así que, con el tiempo, perdí la noción de cómo estaba mi hermana. Ahora tiene 25 años, y como soy dos años mayor que ella, eso me hace 27. Recuerdo que Hunter, mi novio, solía decirme que debía estar más cerca de mi hermana, que debía intentar entenderla mejor. Pero no puedo evitar sentir que Emmett, su novio, me gusta más que Hunter. Lo siento, pero es la verdad, Hunter siempre me decía que debía hablar con Siene para aclarar las cosas, pero siempre me sentí como si estuviera rodeada de una especie de rivalidad tonta. ¿Por qué siempre debía competir con mi propia hermana? Después de que empecé a trabajar, mi hermana y yo no nos hablábamos mucho, así que me sorprendió con la noticia inesperada, felicidades, hermana, por tu boda. No tenía idea de que estuviera saliendo con alguien, así que me quedé estupefacta cuando me dijo que se casaba de repente. Pensé que no podía dejar que Lorelai me sacara ventaja, así que mantuve mi vida amorosa en secreto. Ahí va de nuevo, mi hermana se apresuró a aprovechar la oportunidad para demostrar su superioridad casándose antes que yo, como es típico de ella, destacar que está avanzando más rápido. Aquí estoy, sonriendo al ver la expresión feliz de Siene en la boda. No podía sentir rencor hacia ella. Su comentario jactancioso en ese momento no parecía ser para mantener su dignidad habitual, sino más como una broma. Tal vez convertirse en una profesional y casarse después de siete años ha cambiado en ella de varias maneras. Encantada de conocerte, lo siento, no pude estar allí cuando viniste a la casa de nuestros padres para la boda. ¿Cómo estás? ¿No fue un día entre semana cuando nos visitaste y deberíamos haber sido más considerados? Disculpa, es debido a su trabajo, ¿verdad Demi? Por favor, no se preocupe. Gracias. Mi hermana se casó con el hombre perfecto, un joven apuesto llamado Hunter. Trabaja como ingeniero de infraestructura, lo que implica turnos nocturnos y trabajos en fines de semana, así que la introducción en la boda fue en un día entre semana. Fue allí donde conocí a mi cuñado por primera vez en su boda. ¿Qué cree usted que es razonablemente atractivo, un ingeniero que gana un buen sueldo? Me pregunto si lo Aurelay. No creo que haya encontrado un hombre mejor que yo después de finalizar la conversación con el esposo de mi hermana. Mi hermana se acercó a mí y susurró. Quizás mi hermana no ha cambiado tanto después de todo, dos años después de que mi hermana se casó, era mi turno, al igual que en mi caso, mi hermana conoció a mi esposo por primera vez en nuestra boda. Después de hablar con mi esposo, mi hermana rápidamente se acercó a mí y empezó a susurrar, ¿El esposo de Lorelay trabaja como consultor empresarial? Sí, él trabaja sobre la mitad de la semana y yo, que tengo 27 años, siento envidia con frecuencia. Me paso el día corriendo de un lado a otro, haciendo trabajo de ventas que no tiene mucho sentido. Los consultores empresariales ganan buen dinero, ¿verdad? Me pregunto cuánto gana Hunter, que tiene mi edad, 27 años. Me pregunto cuánto dinero ganará al mes. Parece que gana más que Emmett, y es guapo, según murmuró mi hermana Siene, antes de alejarse. Si yo hubiera encontrado una pareja mejor que la suya, siempre se quejaría. Yo y mi hermana, Siene, siempre hemos tenido personalidades opuestas. Ella siempre ha sido más alegre y extrovertida, mientras que yo, Lorelay, he sido más seria y reservada. Sin embargo, después de que se casó con Emmett, noté un cambio drástico en ella. Fue como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente. Me preguntaba si el matrimonio y la estabilidad financiera habían cambiado su forma de ser. Después de la boda, me mudé al apartamento de mi esposo, Hunter. Era un espacio amplio y cómodo, perfecto para nosotros dos. La ubicación era ideal para ir al trabajo. Mi esposo había alquilado un apartamento más grande porque trabajaba desde casa y pasaba mucho tiempo en él. Pensé que estaríamos comenzando nuestra vida de casados en este hogar. Pero nos mudamos pronto después de un año de matrimonio. Tuve noticias emocionantes para darle a mi esposo Hunter, estoy embarazada. Mi esposo se alegró, acariciando mi vientre todavía plano. Es un momento feliz para que nuestra familia crezca. Pero había un problema, si vamos a tener un bebé, tal vez este lugar es demasiado pequeño. Estará bien mientras el bebé es pequeño, pero podría sentirse incómodo cuando crezca. Así que decidí hacer algo drástico, mudarnos a una casa un poco más grande. No, estoy pensando en comprar una casa, de verdad. Me sorprendió la sugerencia de mi esposo, Hunter. Aún tengo 30 años y él solo 32. Me pregunto si es adecuado para nosotros comprar una casa a esta edad. Estoy conflictuada. ¿No es comprar una casa un poco prematuro? Todavía somos jóvenes, después de todo. Si la compramos siendo jóvenes, podríamos pagar la hipoteca antes, lo que se supone que es bueno. Pero, ¿podemos permitirnoslo con nuestros ingresos? Si ambos trabajamos y la compramos bajo propiedad conjunta, es más fácil obtener una hipoteca. Parece que tú sabes mucho sobre esto, Siene, una colega mía. Yo misma, que tengo dos años más que mi cuñado Hunter, compré una casa el año pasado y he escuchado hablar de ella a través de él. Si alguien que tiene dos años más que yo compró una casa el año pasado, eso significa que tenía 31 años. Así que no sería irrazonable que mi esposo Emmett, de 30 años, comprara una casa. Aunque me sentí un poco persuadida por mi esposo, decidimos seguir adelante y comprar una casa. Una vez que decidimos comprar una casa, era mejor empezar a buscar pronto en lugar de esperar. Comenzamos nuestra búsqueda de un hogar en el área donde vivimos, que no es muy urbana, por lo que la tierra y las casas no son muy costosas. Mi amiga Siene, que es cuñada de Hunter, siempre me habla de su casa y de las mejoras que ha hecho. Mi esposo y yo nos hicimos amigos de Kelly, la hermana de Hunter, y su esposo Tom. Ahora, como son amigos cercanos, siempre nos reunimos en nuestra casa o en la de ellos. Mi esposo, Hunter, y yo siempre hemos soñado con tener una casa propia, pero el presupuesto era un problema. Aunque cambiamos nuestra forma de pensar y decidimos que podíamos comprar una casa si no éramos demasiado exigentes con las condiciones. Sin embargo, Hunter tenía un requisito no negociable que aumentaba el costo, una casa con sótano. Me parecía un poco excesivo, pero siempre he soñado con tener un sótano como espacio de trabajo, donde pueda trabajar tranquilamente y concentrarme en mi labor sin disturbar a nadie. Sin embargo, agregar un sótano aumentaba el costo en unos 100,000 dólares. Comenzar desde cero parecía demasiado difícil y mi esposo estaba empezando a dudar de que pudiéramos lograrlo. Soy una mujer que siempre ha soñado con tener un sótano en mi hogar. Mi esposo, Hunter, parecía no entender mi obsesión, pero yo no podía renunciar a la idea. En lugar de construir una casa nueva, decidimos buscar una propiedad usada con sótano. Y, como si fuera destino, encontramos rápidamente una casa que cumplía con todos nuestros requisitos. La casa tenía dos pisos y un sótano, y su precio era muy razonable, justo debajo de 200,000 dólares. Incluso tendríamos un poco de cambio. La verdad es que está un poco alejada del centro de la ciudad, por lo que el trayecto diario y las compras podrían ser un poco complicados, pero con un coche no sería tan malo. Soy una mujer afortunada. Acabo de encontrar esta casa que es un verdadero hallazgo. La condición es buena, ya que el dueño anterior la tenía como segunda residencia, así que a pesar de su edad, no parece muy desgastada. Por lo tanto, no creo que necesitemos muchas remodelaciones. Aunque hay algunas casas alrededor, está un poco alejada de la ciudad y es un poco incómoda, lo que ha hecho que el precio haya bajado. Sin embargo, estar lejos de la ciudad significa que podemos vivir tranquilamente, lo que es un beneficio para nosotros, especialmente con un bebé en camino. Mi esposo, Hunter, y mi amiga Siene me han estado ayudando a encontrar la casa perfecta. Estoy emocionada de que hayamos encontrado esta casa, que tiene suficiente espacio para nuestra pequeña familia que crece. Mi hermano, Emmett, es un arquitecto y ha estado trabajando con nosotros para diseñar un proyecto de remodelación que se adapte a nuestras necesidades. Lorelai, mi cuñada, también nos ha estado ayudando a encontrar la casa perfecta. Me emocioné explorando que podría pronto ser nuestro hogar, pero aunque estábamos casi decididos, el sótano estaba sujeto a la estricta inspección de mi esposo, Hunter. La medida es perfecta, pero la parte superior del área seca está cubierta de gradaciones, reflexionó, mirando hacia arriba desde la ventana del sótano. Un área seca es un espacio excavado junto al sótano, hasta el nivel del piso del sótano, como un patio hundido, necesario para la ventilación, la luz y la escapada de emergencia. Lo cierto es que Emmett, mi cuñado, ya tenía experiencia con este tipo de espacios, y Siene, mi hermana, había oído hablar de ellos en sus clases de arquitectura. Pero Lorelai, mi mejor amiga, había mencionado que debíamos tener cuidado con la humedad en este tipo de áreas. Mi esposo, Hunter, y yo, Lorelai, hemos estado buscando una casa durante semanas. Finalmente, encontramos una que nos gustó, pero hay un problema con el sótano. La parte superior del sótano está cubierta con cuatro rejas de hierro, que están diseñadas para dejar entrar la luz, pero también permiten que caiga tierra y polvo cada vez que se camina sobre ellas. Mi esposo, que es muy detallista, encuentra esto muy problemático. Supongo que el patio debe ser pequeño, por lo que el diseño es así, pero a mí me parece un poco opresivo. Aunque esta casa tiene un espacio seco en el sótano, la parte superior no es ideal. Sin embargo, no creo que vayamos a encontrar una propiedad mejor que esta. Cuando mi esposo, Hunter, se enfocó en el sótano, consideró dejar pasar esta gran oportunidad y me preocupé de que podríamos perderla. Rápidamente, intervine para resaltar los aspectos positivos, pero el resto de la casa está bien, ¿verdad? El sótano en sí es lo suficientemente espacioso. Sí, pero luego, ¿por qué no nos decidimos por esta? Se dice que es un hallazgo y si la dejamos escapar, puede que se vaya. Es cierto, posponer decisiones sólo las hace más difíciles. Vamos a por ella. Dejé escapar un suspiro de alivio al escuchar las palabras de mi esposo después de que mi hermana, Siene, y su esposo, Emmett, nos contaron sobre la casa que habían encontrado. Cuando nos mudamos a la casa, no pensé que tendría mi propia casa antes de cumplir 32 años, así que empecé a elegir muebles y electrodomésticos con entusiasmo. Mientras tanto, mi esposo, Hunter, estaba montando su espacio de trabajo en el sótano, y parecía encantado de tener su propio espacio en el que trabajar. Se pasó horas ajustando la posición de su escritorio, midiendo cada detalle al milímetro. No pude evitar reírme de él cuando, por fin, todo se calmó. Luego, mi hermana, Siene, y su esposo, Emmett, vinieron a visitarnos para felicitarnos por la nueva casa. ¡Guau, esto es increíble! exclamó Lori, mi hermana, mientras daba un vistazo a la casa. Soy muy afortunada de haber encontrado esta casa a un precio razonable. Mis amigos Lorela y Hunter, de 27 años, acaban de comprar una hermosa casa, lo que me parece impresionante a su edad. En cambio, yo, a mis 25 años, aún estoy lejos de alcanzar ese logro. Cuando menciono esto, Hunter me sonríe y me dice que debo trabajar más duro. La verdad es que decidieron dar el paso de comprar una casa debido a que esperan un bebé, lo que no es común en parejas tan jóvenes como ellas. Normalmente, creo que se deben tomar decisiones cuidadosas y tener un plan sólido. Al observar a Siene, la hermana de Lorelai, me doy cuenta de que ella lleva los pantalones en su relación y su marido, Emmett, no parece tener mucho que decir. Viendo cómo Emmett se enfrenta a las decisiones de Siene. En momentos de necesidad, me dejé llevar por un impulso y decidí apoyar a Hunter, mi hermano, sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, Siene, mi hermana, parecía interesada en nuestra casa, inspeccionando cada rincón y esquina, excepto los dormitorios. Esta es una casa realmente linda, me dije a mí misma, preparándome para escuchar críticas. Pero, para mi sorpresa, Siene sólo tenía elogios. Me sentí aliviada de que no encontrara pequeñas fallas para criticar. Después de la fiesta de inauguración de nuestra casa, Siene y su esposo, Emmett, empezaron a visitarnos con más frecuencia. Su hogar estaba sólo a una hora de camino en coche, relativamente cerca. Aquí estoy, sentada en mi casa, rodeada de recuerdos de momentos felices con mi hermana. Después de renunciar a su trabajo para dedicarse a una ocupación a tiempo parcial, mi hermana Lorelai tenía tiempo libre y nos visitaba con frecuencia, junto con su esposo Hunter. Mi esposo Emmett y yo hemos llegado a ser muy cercanos a ellos. Un día, necesitaba algo de equipo para actividades al aire libre y le pedí prestado a Hunter. Puedo tomar prestado tu equipo, por favor, le pregunté. Claro, no hay problema, Siene no lo utilizará para actividades al aire libre en un futuro cercano, así que es todo tuyo. Me sentí un poco frustrada cuando me dijo, no podrías no hacer que suene como si fuera culpa mía que no estemos utilizando el equipo. Soy la que se emocionó y compró el equipo, pero sólo hemos ido de campamento una vez. ¿Por qué los hombres dicen cosas así? Antes de darte cuenta, nos presentan como las malas de la película. Mi esposo, Hunter, y el esposo de mi hermana, Emmett, se veían apenados y se cambiaban de tema. Parece que me he convertido en una de esas esposas que mantienen a sus esposos bajo su control, pero los hombres no siempre se limitaban a aceptar la culpa. A veces, ellos también lanzaban golpes. Escucha esto, Siene parece tener todo el tiempo del mundo y simplemente se va. Alguien me dice que soy egoísta porque me gusta disfrutar de mi tiempo libre. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Me aseguro de hacer mi parte en el hogar, aunque trabaje a tiempo parcial. Administro mi tiempo y mi dinero con cuidado para mantener mi independencia. ¿Qué tiene de malo eso? Pero, sí, cuando regreso de una jornada nocturna a veces tú no estás en casa. Es solitario trabajar duro y regresar a un hogar vacío. Despertar y no encontrarte allí es desolador. ¿No lo entiendes? Aquí voy yo, sintiéndome agotada después de otro turno de noche que terminó a las 9 de la mañana como muy temprano, a veces incluso a las 10 am quizás eso marque el fin de mi día de trabajo, pero para el resto del mundo, es sólo el comienzo. No es razonable esperar que siempre esté en casa a esa hora. Tengo cosas que hacer también y siempre regreso a mediados de la tarde, cuando tú te despiertas. No es como si llegara a casa muy tarde por la noche, regreso mientras aún hay luz fuera, así que, ¿por qué me regañan? Es cierto, lo siento. Mi hermana Lorelai y su esposo Hunter siempre. Dice una cosa mi hermana la devuelve multiplicada por 10, no es de extrañar que su esposo no tenga oportunidad después de encontrarse con mi hermana, su esposo parecía encogerse un poco, mirando derrotado mientras mi hermana lo acosaba. Decidí expresar algunas quejas menores que había estado guardando contra mi esposo, hablando de lo cual Hunter tiene la costumbre de darse un baño para despertarse cuando se siente somnoliento después del trabajo, también se cambia de ropa, así que aumenta la colada con toallas de baño y ropa. Si esto es un problema se ayuda a enfocarse en el trabajo, no es un gran sacrificio, ¿verdad? Ser consultor de negocios debe ser difícil, así que déjalo tener sus duchas. Me esperaba que mi hermana me apoyara, así que este golpe inesperado me dejó fuera de juego. Supongo que todavía no estoy a la altura de mi hermana, a pesar de todo. Nuestros días pacíficos como dos parejas continuaron. Un día, me enfermé en el trabajo y decidí irme a casa temprano. Normalmente, aguantaría hasta el final del día, pero no podía correr riesgos. Sucede que, con el bebé en camino, me dirigí a casa, consciente de mi leve abultamiento en el vientre. Al llegar y entrar en la sala de estar, encontrar, encontré a una persona inesperada allí. ¿Qué haces en casa a esta hora? No, me sentí un poco enferma. ¿Pero qué haces aquí, Siene? Mi hermana y mi esposo, Hunter, estaban sentados en el sofá de la sala de estar, bebiendo café juntos, y mi hermana estaba utilizando mi taza. Había pensado que mi hermana solo venía cuando yo estaba en casa, pero aparentemente no era el caso. Lo siento, pensé. Sentí que era un poco demasiado formal, así que usé el tuyo en su lugar, está bien. Pero, ¿vino Siene sola mientras yo estaba fuera? ¿Qué pasa con esa cara de susto? ¿No crees que algo está pasando entre Hunter y yo? Eso es imposible, ambos estamos casados y, además, somos hermanas. No iría detrás del esposo de mi hermana. ¿Estás celosa por eso? Es como un romance de instituto. Solo pregunté una cosa, pero mi hermana me respondió con un torrente de palabras, aunque todo lo que dijo era lógico, de alguna manera me dio coraje. Me sentí como si pudiera entender un poco lo que mi cuñado estaba pasando. Acababa de regresar el equipo de campo que había prestado cuando Hunter me ofreció un café, diciendo que se sentiría mal si solo dejaba el equipo y me iba. ¿Qué quieres decir hoy? ¿Realmente tenemos que analizar cada palabra? Nadie presta atención a cada detalle menor en conversaciones cotidianas, así que a veces es solo como se dicen las cosas, punto ok, wow, mejor me hago escasa antes de que mi hermanita Siene vuelva a hablar. Me dejan caer como un rayo Hunter, cuídate de Lorelai, ¿entiendes? Mi hermana se bebía el resto de su café, se reía burlonamente y se iba. ¿Viene mi hermana a nuestra casa cuando no estoy aquí? Sí, lo hace, pero como dijo Siene antes, solo es por un corto tiempo para tomar un café. Nunca he oído que venga solo para pasar el rato durante unos minutos. Conduce más de una hora solo para eso, das it seems like she stops by when she has otter errands. ¿Qué tipo de errands? No sé, no tengo idea. No creo que sea saludable meterse demasiado en asuntos privados, así que no he preguntado. ¿Estás realmente sospechando algo entre Siene y yo? Eso es ridículo. Voy a darme un baño y volver al trabajo. Viniste a casa porque no te sentías bien, ¿verdad? Deberías ir a la cama temprano. Mi enfermedad había desaparecido completamente. Tal vez esté sobrevaluando la relación entre mi esposo, Hunter, y mi hermana. Podría tratarse de una sobre reacción por mi parte. Aún así, no me hace sentir bien saber que mi esposo, de 32 años, ha estado pasando mucho tiempo con ella. Estoy sola con otra mujer, incluso si es familia. Decidí llamar a mi cuñado, el esposo de mi hermana, y pedirle que hable con mi hermana. Sé que puedo estar exagerando, pero aún prefiero que Siene no visite sola cuando no estoy en casa. No creo que me escuche si se lo digo. ¿Podrías hablar con ella, Emmett? La respuesta de mi cuñado fue algo vacilante al principio. Pensé que tal vez tenía miedo de confrontar a mi hermana, pero no parecía solo eso por teléfono. Me parecía que mi cuñado estaba dudando, como si estuviera pensando mientras hablaba, curioso, así que decidí presionarlo para que dijera lo que quería decir. ¿Qué pasa? Puedes decirme cualquier cosa, no te preocupes por mi esposo, no es sobre él, es sobre Siene en realidad, no, puede que incluso Hunter esté involucrado, ¿qué quieres decir? Últimamente, he estado sospechando que Siene podría estar teniendo un afer, a menudo dice que sale, pero después de oír lo que acabas de decir, empecé a seguir sospechando. Si yo fuera a tu casa en lugar de salir con amigos, sería extraño, no. Es realmente grosero de mi parte decir esto, pero estaba pensando que quizás su asunto es con Hunter. Por supuesto, no hay evidencia, solo especulación basada en nuestra conversación. Por favor, no se disculpe, pensé lo mismo cuando encontré a mi hermana Siene en mi casa. Tal vez estamos sobreactuando, ¿derecho? No es como si fuera algo fuera de una novela dramática, es muy improbable que haya algo entre ellos. Estoy preocupada por el asunto que está sucediendo dentro de la familia. Sí, hablaré con Siene sobre no venir cuando tú no estás en casa, aunque no estoy segura de que me escuche. Gracias, aprecio tu apoyo. Procedimos con la conversación, esperando que nuestras sospechas no fueran ciertas. Sin embargo, pronto me enfrenté con la realidad. Una semana después, en mi día libre, estaba limpiando el dormitorio. Mientras empujaba la aspiradora bajo la cama, el sonido cambió. Anubiada de tener que investigar que había succionado, saqué la aspiradora. Volví a encontrar un envoltorio de condón atascado en la toma de aire, el envoltorio estaba abierto y vacío, era un diseño que nunca había visto antes. Y lo que es peor, estoy embarazada y no he sido íntima con mi esposo, Hunter, durante un tiempo. La imagen de mi hermana, Siene, sentada en la sala de estar con mi esposo bebiendo café inevitablemente me vino a la mente. La llamada telefónica con el esposo de mi hermana también kept replying en mi careza. Solo porque había un envoltorio de condón aquí no significa que fuera utilizado por mi hermana, hay una posibilidad de que Emmett, el novio de mi hermana, lo hubiera usado. Mi marido lo usaba solo a pesar de las varias posibilidades, no podía evitar imaginar a mi hermana. No tenía evidencia definitiva de una fe entre mi hermana y mi marido, pero en mi mente ya los había condenado por tener uno. En lugar de angustiarme por ello, decidí que era mejor asumir lo peor. De alguna manera, me hacía sentir mejor. Si no había evidencia de una fe, entonces simplemente necesitaba encontrar alguna, y si no estaban teniendo una fe, entonces no se encontraría evidencia y simplemente no pasaría nada. Ahora mi hermana Siene tenía 32 años, y yo 35, mientras que mi marido Hunter tenía 37 años. Me sentía confundida, pero necesitaba resolver esto. Me di cuenta de mi error cuando saqué mi teléfono inteligente y decidí actuar de inmediato. Fue tres días después de que sospeché que mi esposo, Hunter, y mi hermana, Siene, estaban teniendo una falla. Me fui a trabajar como de costumbre. Pronto me iré de licencia por maternidad, así que solo me quedan unos pocos días de trabajo. Cuídense y cuiden al bebé, estaré bien, no se preocupen tanto, les dije a mis compañeros de trabajo. Mi esposo, Hunter, me despidió como siempre, planeando trabajar desde casa ese día. Después de despedirme, me tomé un rato libero en un café, revisando mis mensajes en mi teléfono. Era pasado las 10 y había relajado un poco, pensando que era hora de irme. Me apresuré a salir, pero no hacia la oficina, sino de regreso a casa. Al llegar frente a mi casa, mis manos temblaban de nervios mientras abría la puerta principal con sigilo. Entré con cuidado, procurando no hacer ruido, y me quité los zapatos mientras lo hacía. De repente, escuché voces provenientes del salón. Era un sonido lascivo que hacía que te dieran ganas de taparte los oídos. Era indudable que mi esposo, Hunter, estaba con alguien en casa. Me sentí como una intrusa en mi propio hogar. Cuando me acerqué al salón, tenía la certeza de que la otra persona era mi hermana. Ojalá no fuera ella. La puerta del salón tiene una parte de vidrio que permite ver adentro aunque esté cerrada. Con el corazón lleno de oración, me asomé sigilosamente al salón. Lo que vi me dejó sin aliento y me llenó de desilusión. Allí, en el salón, mi esposo Hunter y mi hermana Siene estaban en plena acción. Aunque vi algo que hubiera preferido no ver, no había tiempo para estar sorprendida. Me detuve un instante, conmocionada, y luego. Mientras sacaba mi teléfono de mi bolso para capturar pruebas de su aventura, mi mano tembló de rabia y sorpresa. Fue como si el tiempo se detuviera cuando los vi a ellos, Hunter y Siene, juntos y despatarrados en el sofá. Mi esposo, Emmett, parecía ajeno a mi presencia, tan abstraído estaba en su momentánea pasión. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante, sentí que mi mundo se derrumbaba. Luego, aprovechando la confusión, él agarró la mano de Siene y ambos se fugaron hacia el sótano, dejándome allí, conmocionada y sola. Aquí estoy, sola en la habitación, después de que mi esposo, Hunter, me dejó encerrada en el sótano. Me siento furiosa mientras golpeó la puerta y gritó a través de ella. Quiero que me abran, quería hablar con ellos, con Hunter y mi hermana Siene, que está dentro con él. Pero Hunter me dice que necesita concentrarse, que está trabajando y que me dejará sola. ¿Qué tipo de trabajo es ese que requiere que mi hermana esté con él y que me dejen afuera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me mienten? Estoy sola en esta habitación, no hay nadie aquí, eso es imposible. Sé que tú y Siene salisteis corriendo hacia allí desnudos. Sus ropas están esparcidas por todo el salón. Bueno, tengo un secreto, una afición que he estado ocultando porque pensé que podrías odiarme por ello. Mi esposo, Hunter, ha estado haciendo excusas descabelladas, pero sin pruebas de su aventura, cualquier excusa absurda podría ser una escapatoria. Sin embargo, desde que ambos corrieron desnudos hacia el sótano, están en una situación de la que no pueden salir fácilmente. Mi situación actual es un punto muerto, donde ninguna de las partes puede hacer un movimiento, pero la situación es más ventajosa para mí. Si quieren quedarse atrapados en el sótano, que así sea. Regresé al salón, vacié una pequeña estantería de tres niveles volcando su contenido en el suelo, luego llevé la estantería de vuelta a la puerta del sótano. La puerta del sótano está justo al final de las escaleras, sin pasillo. Colosé la estantería entre la puerta y las escaleras, de manera que incluso si mi esposo, Hunter, intenta abrir la puerta, no podrá hacerlo. Me siento tranquila con mis hijos, Emmett y Siene, que tienen ahora 14 y 16 años respectivamente. Me preocupo por ellos, pero también estoy cansada de que mi esposo, Hunter, no esté dispuesta a hablar sobre nuestros problemas. Me dirijo al estante y lo aseguro contra las escaleras, impidiendo que se abra, como si hubiera cerrado la puerta del sótano desde afuera, pero aún no es perfecto. Hay una forma de salir a través de la zona de escape de emergencia seca. Me imaginé que no se atreverían a escapar completamente desnudos de la casa, pero podría haber toallas o telas en el sótano que podrían usar para cubrirse. Acaso, Hunter y Siene, acorralados, preparen una escapada en medio de la vergüenza. Mejor comencé a conectarme con los míos. Primero, conecté las cuatro tapas de grados con correas de cable en la parte superior de las tapas en ambos extremos. Luego, coloqué tantos bloques de concreto como pude encontrar del jardín de vegetales para escapar del área seca. Uno utilizaría una escalera de escape cuyos soportes están hechos de cuerda, dada la base inestable, levantar las pesadas tapas de hierro debería ser imposible. Ahora, aunque no había capturado pruebas de la infidelidad de Hunter y Siene, había logrado atrapar la evidencia. Ahora solo tenía que esperar para confrontar a Lorelai sobre su engaño. Mi esposo y mi hermana intentaron hacerme perder la confianza en mí misma, pero yo sabía que estaba en lo cierto, así que relajé mi expresión y regresé a la puerta del sótano. ¿Qué hacías arriba? Intenté abrir la puerta hace un momento, pero no pude. ¿Qué planeas hacer ahora? No planeo hacer nada, solo he decidido no dejarte salir hasta que admitas el AFAE. Eh, no juegues, abre la puerta. Sería un problema si lo hiciera, no es verdad. Maldita sea, avísame cuando estés listo para confesar todo. Mi esposo, Hunter, tenía 32 años y mi hermana Siene 28, y yo, Lorelai, tenía 30. Sigo siendo desafiante, deben de estar tratando de encontrar una forma de escapar o excusar su asunto, sin embargo, me encantaría verlos intentarlo. Ya que no tenía prisa, regresé al salón a beber un café, me senté en el sofá y descansé un rato. Llamé a mi hermanastra, Hunter. ¿Qué pasó con ellos? El plan fracasó, pero funcionó de otra manera, así que ven a casa después de trabajar como planeamos. Te explicaré los detalles cuando llegues, pero no hay necesidad de preocuparte por ahora. Aquí estoy, sentada en mi sala de estar, tratando de procesar lo que acaba de suceder. Mi hermano político, Hunter, debe estar trabajando con una nube de inquietud. Lo que se suponía que era un simple plan para capturar pruebas de la trampa de mi hermana, Siene, y Emmett, se convirtió en una situación absurda con los dos atrapados desnudos en el sótano. Explicar todo sería complicado, así que es mejor que veas la situación por ti misma. Lo que sucedió es que, cuando terminó el día, mi cuñado tuvo que trabajar horas extras y no llegó a nuestra casa hasta aproximadamente las 11 de la noche. Yo había encerrado a mis dos amigos, Siene y Emmett, en el sótano justo antes de las 11 de la mañana, así que habían pasado cerca de 12 horas. Parecía que estaban llegando a su límite dentro. ¿Hola? ¿Estás ahí? Abre esto, oí que Hunter, mi esposo, gritaba desde fuera. ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a Siene? Pregunté. Sí, respondió. ¿Quieres decir que sí, verdad? Estás diciendo que sí, que tienes una aventura. Estoy harta de escuchar excusas. ¿No hay un método de salud que implica pasar tiempo desnuda? Mi pareja, Emmett, y yo simplemente lo estábamos intentando. No teníamos reservas sobre estar desnudos frente a la familia. Es patético que esta fuera la excusa que encontraron después de 12 horas. Es sólo una excusa simple y tediosa. Estar juntos desnudos podría verse como prueba de un romance, pero sin prueba definitiva de actos adúlteros, puede que no se considere un romance. Parece que necesito tomar una decisión, Hunter. Lo siento, estoy cansada de este lío. Después de todos los esfuerzos que hice para llegar hasta aquí, parece que aún no están listos para admitir el asunto. Así que déjame posponer esto un poco. Sólo los dejaré fuera una vez que admitan el asunto y, ya que Siene está dentro, sería mejor que tú también estuvieras aquí. Es verdad, pero tengo un turno nocturno mañana, así que trabajarás desde la tarde. ¿Qué tal si vienes sobre la una? No, tengo algo que debo hacer antes de trabajar, así que sólo podré ir después del trabajo. Regresarás del turno nocturno alrededor de las 9 o 10 de la noche. No puedo creer que Hunter tenga que esperar 36 horas para resolver esto. Me parece una eternidad. ¿Cómo podríamos dejar a Emmett y a Siene allí hasta entonces? No puedo soportar la idea de dejarlos así por tanto tiempo. ¿No hay manera de hacer algo antes? No podemos admitir todo lo que ha pasado y hablar de todo esto aquí y ahora. Me siento atrapada y no sé qué hacer. Por favor, no nos dejen así por 36 horas. Para documentar la situación actual, me preparé con mi teléfono inteligente y le pedí a Emmett que moviera el estante que había estado bloqueando la puerta, luego la abrí. Lo siento, muévete cuando abrí la puerta, mi hermana me empujó y su esposo, Hunter, subieron corriendo las escaleras en el traje de cumpleaños de mi hermana. Pensé que mi esposo, que decía estar al límite con el inodoro, sólo era un truco para que se abriera la puerta, pero parecía ser verdad. Subí al salón con mi esposo desnudo después de que mi hermana, Siene, regresó del baño. Yo hice que ambos se vistieran y se sentaran en el suelo con las piernas cruzadas. Ahora, como prometí, escuchemos todo sobre eso. El asunto comenzó después de que nos mudamos a esta casa. Sí, ¿por qué comenzaste una file? Conocí a Hunter en la boda y pensé que era mejor que Emmett. Quería que ella explicara todo, pero deseaba que hubiera elegido sus palabras con más cuidado. Las palabras francas de mi hermana eran muy dolorosas para su esposo. Parece que decir la verdad puede ser cruel y doloroso. Nunca pensé que fueran capaces de llegar tan lejos. Siempre quiso superarme, especialmente desde el pasado. Y ahora, me duele admitir que tramó una aventura para quitarme a mi esposo, dejándome sola. ¿Y por qué? Para que luego se casara con Hunter. Me parece increíble que tuviera una aventura en esta misma casa. Y que Emmett empezara a ducharse por la mañana era porque tú y él se duchaban juntos. Recuerdo perfectamente el día que llegué a casa sintiéndome mal y te vi. ¿Fue otro a Fire, sí? Ese día, apenas pude contener mi rabia. Si hubieras llegado unos minutos antes, me habrías pillado. Fue un llamado cercano. Con cada pregunta que le hice a mi hermana, parecía encogerse más y más. Estaba completamente rota y resignada. Oye, ¿puedo preguntar algo? ¿Cómo sabías que hoy era el día en que nos reuníamos? ¿Lograste cronometrar el momento exacto? Fue fácil de adivinar. Mi hermana mintió sobre salir con amigos y vino aquí. Si iba a venir aquí, tenía que ser en un día en que tú trabajabas desde casa. Aquí estoy, reflexionando sobre aquellos momentos turbulentos. Emmett y yo nos coordinamos y descubrimos que los días en que mintió sobre sus salidas coincidían con los días en que Hunter trabajaba desde casa. Si vas a tener un afer dentro de la familia, deberías haber coordinado tus historias. Cuando regresaba de los turnos nocturnos, la casa estaba vacía hasta bien entrada la tarde, momento en que me echaba una siesta. Cuando me despertaba, Siene ya había regresado, así que sabíamos que el a Fire había sucedido entre las 9 de la mañana y mediodía. Conocíamos la fecha y la hora exactas, así que lo único que me quedaba por hacer era irrumpir en la habitación de Lorelay. Entonces, dejé caer mi smartphone en el último minuto, convirtiendo todo en un lío. Bueno, al menos fue entretenido saber que habíamos planeado esto con anticipación, no solo un regreso a casa prematuro y no parecía ser una coincidencia. Pero esto parecía haber quebrado el espíritu de mi esposo, Hunter, dejándolo en silencio. Y ahora, con el asunto descubierto, voy a presentar una demanda de divorcio. Regresaré a la casa de mis padres. ¿Divorcio? ¿No puedes perdonar solo una infidelidad? Una infidelidad es un límite, incluso si solo fue una vez. Y pensaste que podrías ser perdonada después de todo. Estoy haciendo algo tan explosivo como tener un afer con mi hermana, estamos divorciándonos también, no te molestes en regresar. ¿Estás bromeando? ¿Vas a tirarme a la basura? Sí, eso es cierto. Después de que la conversación terminó, el marido de mi hermana se fue. Empecé a empacar mis cosas para irme de la casa, eché un vistazo al salón mientras me iba, los dos todavía estaban sentados, congelados, deben estar sintiendo ansiedad por lo que les depara el futuro, pero esto era culpa suya, ignorando la culpa que sentían. Cuando abandoné la casa, después de que nuestros matrimonios terminaron en divorcio, naturalmente recibí pensión alimenticia y apoyo económico para mi hijo. Me aseguré de informar a nuestros padres y suegros acerca del afer entre mi hermana y mi ex esposo, Hunter. No fue ninguna sorpresa que su afer no fuera perdonado y que ambos fueran desheredados por sus padres. Con nuestro divorcio, mi hermana, Siene, y Hunter podrían haber terminado juntos, pensé que podrían hacer lo que les pareciera, incluso casarse, pero eso no sucedió. Después de que me marché, mi hermana, a pesar de ser divorciada y tener 34 años, parecía perdida. Empecé a culpar a mi ex esposo de todo por el humillante trato de ser encerrada desnuda en el sótano durante 12 horas, por supuesto que no era sólo su culpa, lo que llevó a una discusión que no pudieron reparar y eventualmente se separaron. Su aventura llevó a un divorcio y terminaron aislados, abandonados por sus padres. Aún hablo ocasionalmente con el ex esposo de mi hermana, parecía trabajar duro como siempre. Regresé a la casa de mis padres y di a luz. Voy a trabajar arduamente por el bien de mi hijo de 7 años, ya que su padre, Hunter, no está interesado en ayudarnos. Siene, mi amiga de la infancia, me ha ofrecido apoyo emocional en estos momentos difíciles. Sin embargo, Emmett, mi jefe, exige mucho de mí en el trabajo, lo que me hace sentir cansada y abrumada. A pesar de la situación, trato de mantener la cabeza alta y seguir adelante, ya que mi hijo de 7 años va a cumplir 9 años pronto y quiero darle la mejor vida posible.